El Ayuntamiento de Fuenlabrada y el Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su hábitat, Grefa, han soltado 10 polluelos de cigüeña blanca en las proximidades del Parque de Valdezerrano, a las afueras de la ciudad, lejos del tráfico y de animales depredadores. Es el primer paso para que los fonlabreños vuelvan a ver cigüeñas en el cielo, como hace unos años. El concejal de Medio Ambiente, José Sánchez Luque, ha recordado que ya había habido otros intentos de recuperar a esta población avícola en la ciudad, desde que se trasladarán a las cigüeñas que habitaban en el campanario de la Iglesia de San Esteban, debido a unas obras de remodelación. Desgraciadamente, aquellas aves levantaron el vuelo para no volver, por eso los nuevos ejemplares se han convertido en una verdadera esperanza. Desde Grefa se muestran convencidos de que, esta vez sí, las cigüeñas anidarán. Para ellos será crucial cuidar de estos ejemplares que fueron rescatados y cuidados por la asociación, pero sobre todo a los polluelos recién nacidos que irán llegando para que se habituen desde el principio a los nidos que se crearán aquí para ellos. Se nos aconsejó que quizás haciendo una suelta de pollo aquí en este cerro, el Cerro de Las Liebres, una zona que está protegida de perros, quizás pudieran habituarse a este espacio, a este hábitat y pudieran quedarse de los nueve o diez pollos que se van a soltar, pues algunos se nos quedarán aquí en Fuenlabrada. Digamos que es el primer paso para que vuelva la cigüeña a instaurarse aquí en Fuenlabrada y lo que vamos a hacer es soltarlas aquí, estarán un tiempo por aquí, bueno, claro, luego se irán a África y volverán y un poco sería el año que viene a actuar para reintroducirlas, haciendo hacking en nidos y creando nuevas plataformas para que realmente arraiguen aquí otra vez. Por ahora será esta zona reforestada en las proximidades de Valdezerrano el hogar de estas jóvenes cigüeñas que emigrarán en octubre como les corresponde a África. Será su vuelta en noviembre cuando comience el verdadero trabajo de Grefa y del Ayuntamiento de Fuenlabrada para conseguir que aniden en la ciudad y con suerte vuelvan a sobrevolar el cielo de Fuenlabrada.